Sí, primero que nada, agradecidos. Sabemos lo difícil que es este final de la primera vuelta, en el cual tenemos partidos complicados. Obviamente, pensando en el futuro cercano, sabemos que es un gran rival, que es un gran rival que va a pelear la punta seguramente al final del torneo, pero nosotros tenemos que salir con nuestras herramientas, tenemos que enfocarnos en lo que será el partido del sábado, que va a ser un partido duro, pero, sin embargo, creo que estamos preparados y dispuestos para afrontar este gran compromiso que va a ser bastante complicado. ¿Quién te pregunta? Leonardo Rete, de Atalaya. Sí, buenas. Vamos a preguntarle qué opinas, considerando el quinto puesto en la tabla, si en la línea debería enfocarse nomás en la segunda etapa, o si todavía cree que hay posibilidades de llegar aquí. Sería muy ineficiente de nosotros pensar que quedando ese punto por delante y pensar en una segunda etapa. Creo que hay puntos por delante donde estamos muy cerca de lo que es la punta y nosotros pelearemos hasta el final. No, vuelvo y te repito, sería muy nefasto de nuestro lado pensar de una forma negativa, sabiendo que nos quedan partidos difíciles, pero que en casa, más allá de todos los partidos que hemos tenido, hemos perdido solamente uno, y en Auca y fuera de casa, el cual, obviamente, es lógico por la afición y es lógico por la historia, que no sumar de tres es como un sabor a derrota. Sin embargo, nosotros afrontamos estos doce puntos de lo que queda de una manera bastante positiva y bastante emotiva para poder enfrentar el partido del sábado. ¿Y este pregunta, Carolina, la alegría? Ya le hice. Ah, ya le hice. Sí, yo le hice. No, yo te lo hago. Hola a ti, ¿qué es tu oficina? ¿Cómo estás? Buenos días, cansado, pero bien. Bueno, más que todo en estos primeros 90 minutos que jugaste, porque ya jugaste de disputar otros partidos, pero el partido de la semana fueron 90 minutos corridos. ¿Cómo te sentiste, más que todo, en el tema físico? ¿Vemos que te preparas muy bien? ¿Y quizás para este partido, como el fuera, te podremos volver a ver dentro del partido, dentro de los 90 minutos? Sí, yo desde que llegué aquí el 10 de enero me preparo para ello. Entiendo que tengo compromisos importantes tanto con MLE que, obviamente, más allá de todo lo secundario que rueda fuera del campo, yo me debo a mi profesión, me debo a estar bien, a retribuir con trabajo lo que es el compromiso histórico de este club. Y a eso me debo, ¿no? Mis compañeros, o una gran mayoría, llevan muchos minutos acumulados y eso es un desgaste físico importante, el cual cada uno de nosotros tiene que prepararse de la mejor manera para poder ayudar. Obviamente, siempre digo que esto no es como comienza, sino como termina. Después de cuatro meses puede ser mi segundo o mi tercer partido, donde pueda afrontar los 90 minutos, si así el cuerpo técnico lo desea. Entendiendo que quedan tres, cuatro días o tres días para el partido. Y yo pienso que toda la plantilla está preparada para jugar tanto en altura como en casa y afrontar estos dos. Tienes preguntas, tres únicas, un millón TV, Andrés, o Washington, porque están los dos. Ay, por favor, no me ha costado. Como en ser compañero físicamente, vas a rendir, en la altura, nos vemos muy llano, estás preparado y vamos a seguir a tener ese, esa profesión, ese empuje que tiene, que se lo hace, dicha, ya sea activo en el equipo, todo el equipo. Sí, vuelvo y lo repito, creo que viene atrapada la pregunta anterior. Estamos preparados 100% todos los jugadores para afrontar este partido. Es lógico que cada vez hay más equipos en la altura y cada vez hay que prepararse mejor, pero es lo que te digo, desde que empezamos la pretemporada, hasta hoy en día, yo creo que la plantilla toda está dispuesta, tenemos mucha gente relacionada y en cuál vamos a afrontarlo de la mejor manera.